Claramente esta de una de esas hamburguesas que dices tú, me casaría con ella, de tenerla todos los días en las besitas de Monoche. Se abre el telón que diga la cúpula y damos la bienvenida a esta OnlyFan. De esta manera se finaliza en mesa, pero ¿qué pasa antes de llegar a esta escena? Ahumador y serrín de olivo, 100 gramos de angu madurado, salsa EMI, queso ahumado y relis casero de cebolla y pepinillo. Punto clave, esta salsa de costillas estofadas con barbacoa y albahaca, arroz inflado y justo antes de llegarte a tu mesa se pone en marcha el ahumador para darle ese golpe de gracia, la esencia del serrín de olivo. Y ya pues todo en contexto, llega el mejor momento, mirad que carnecita por Dios mantequillesca, como se mete el dedito, poquito hecha, la he pedido poquito hecha. Yo creo que le ha llegado perfectamente y vamos ya a la desvirtualización. Dios, espectacular, ¿no? Dios, en serio. De bofetá, ¿cómo está la carne de ternita de jugosita con la joder? Esta salsita de costillas estofadas con barbacoa, Dios, tiene como, es como un concentrado de carne, pero a lo loco, en plan, ahí ya metido tanto con el sabor este del ahumado, de la cúpula, de que te llega el serrín de olivo. Dios, todavía estoy en cortocircuito porque también cuando te se va, a mí se me va maqueando, el primer bocado es lo que te he dicho antes, ¿no? Cuando ya empiezas a masticar y a comer más, más, se me va quedando el toquecito picantito que lleva de la salsa EMI y dices tú, hostia, estos, estos sabores que si por aquí, que si por allá, una explosión, explosión total. Claramente, esta es una de esas hamburguesas que dices tú, me casaría con ella, de tenerla todos los días en la nuesita de bo noche, porque es que es conjunción de sabores y de sorprenderme, disfruta y goce durante todo los bocados. Las papilas gustativas, sobre todo, se me van a la salsita esta de carne, es que es un viaje, es un viaje totalmente, yo esta de comérsela a cucharas con un toquecito picante y cómo está la carne, madre de Dios. Lo único malo de esta hamburguesa es que, hombre, si te la vas comiendo y la vas disfrutando, al final se te va acabando, se te acaba como a mí se te me está con el último bocado. Esta OnlyFans, la verdad que tiene totalmente merecido el nombre, aún así, tú tienes hasta finales de este mes en la casita hamburguesa de Javi Ramírez para delitarte a ver si te lo gozas tanto como yo, y en una horita en la publicación y en puestes y tal. Estoy deseando todavía que no se me termine, pero lamentablemente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!